Dos escoltas al salir de misa Podéis ir en paz, no significa a la una, a las dos y a las tres San Felipe Neri era un hombre muy inteligente y con un gran sentido del humor Mediante bromas disfrazaba su piedad y se reía incluso de sus propios defectos Le encantaba desorientar y confundir a los fieles Ya sea a los que trataban de reconocerlo como un santo O a los soberbios que no entendían el significado de la verdadera conexión con Dios Este relato le sucedió a una mujer llamada Afanora Un domingo en que la iglesia estaba totalmente llena Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, yo no soy digna que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna, amén Ese día Afanora estaba realmente aburada Así que al ver la iglesia repleta, pensó No quiero tener que esperar a toda esa gente para comulgar Son como tres canciones del coro Me voy a poner primero en la fila No importa que me miren feo, así voy a salir rapidito Al instante se puso de pie y con un leve trotecito llegó frente al Padre Felipe El cuerpo de Cristo Amén Afanora salió por el pasillo central del templo Antes de recibir la bendición final San Felipe se percató de esto y llamando a sus monaguillos les dijo Eh, ustedes dos, traigan los sirios y acompañen a Afanora que va saliendo del templo Pónganse uno a cada lado de ella Los monaguillos corrieron rápidamente para alcanzar Afanora La mujer, que ya estaba a punto de llegar a la puerta Se sorprendió al verse rodeada por los monaguillos y les preguntó ¿Por qué me siguen con los sirios encendidos? Si yo ya pagué mi 1% San Felipe contemplando la imagen desde lejos La miró y le dijo Cuando comulgas, recibes el cuerpo de Cristo Y es conveniente hacer un momento de acción de gracias al Señor Mira, pedí a los monaguillos que caminen junto a ti con los sirios encendidos Simplemente para que acompañen al Santísimo Que tú has recibido hace un momento y lo alaben de tu parte En ese momento Afanora se dio cuenta del maravilloso tesoro que llevaba dentro de su corazón Cristo se une a nosotros en la Eucaristía Dándonos la hermosa misión de alabarlo y compartirlo con nuestros cercanos Dos escoltas al salir de misa Podéis ir en paz No significa a la una, a las dos y a las tres Es un lindo niño Un regalo del buen Dios ¿Cómo le llamaremos? Felipe se llamará Su tierna mirada y sonrisa traen paz Su rostro resplandece lleno de vida y de luz Hermosura admirable Oh ternura inigualable Te cobijo en mi regazo Yo te cuidaré Oh adorable criatura Dios te guarda en santidad Te proteja y te bendiga Cada día de tu vida Hasta la eternidad Hasta la eternidad Sus manitas Sus manitas pequeñitas Al juntarse parecen orar Mi sueña es su carita Que alegre es mi bebé Es un ángel del cielo Enviado por nuestro Dios Dios lo guarda y lo conduzca Por caminos del amor Hermosura admirable Oh ternura inigualable Te cobijo en mi regazo Yo te cuidaré Oh adorable criatura Dios te guarda en santidad Te proteja y te bendiga Cada día de tu vida Hasta la eternidad Hasta la eternidad A los 17 años Lo enviaron a San Germano Cerca de Monte Casino Como aprendiz de Rómolo Un mercante primo de su padre Su estancia ahí No fue mi prolongada Ya que al poco tiempo Tuvo Felipe la experiencia mística Que él llamaría más tarde Su conversión Y desde ese momento Dejaron de interesar En los negocios Partió a Roma sin dinero Y sin ningún proyecto Confiado únicamente En la providencia En la ciudad eterna Se hospedó en la casa De un aduanero florentino Llamado Galocto Caccia Quien le cedió una guardilla Y le dio lo necesario Para comer A cambio de que educase A sus hijos Los cuales Según el testimonio De su propia madre Y de una tía Se portaban como ángeles Bajo la dirección del santo Felipe No necesitaba gran cosa Ya que solo se alimentaba Una vez al día Y su dieta Se reducía a pan Aceitunas Y agua En su habitación No había más que la cama Una silla Unos cuantos libros Y una cuerda Para colgar la ropa Fuera del tiempo Que consagraba la enseñanza Felipe vivió Como una coreta Los dos primeros años Que pasó en Roma Entregado día y noche A la oración Fue ese un periodo De preparación interior En el que se fortaleció Su vida espiritual Y se confirmó En su deseo De servir a Dios Al cabo de esos dos años Felipe hizo sus estudios De filosofía Y teología En la Sapienza Y en San Agustino Era muy devoto Al estudio Sin embargo Le costaba Concentrarse en ellos Porque su mente Se absorbía En el amor de Dios Especialmente Al contemplar El crucifijo Él comprendía Que Jesús Fuente de toda la sabiduría De la filosofía Y teología Lillenaba el alma En el silencio De la oración A los tres años De estudio Cuando el tesón Y el éxito Con que había trabajado Abrían ante él Una brillante carrera Felipe abandonó Súbitamente los estudios Movido probablemente Por una inspiración divina Vendió la mayor parte De sus libros Y se consagró Al apostolado Vendió la mayor parte